A través del ConeCity estamos desarrollando el reconocimiento a los ocho investigadores ganadores del tercer concurso de proyectos de investigación en nuestra región el cual será financiado en totalidad por parte de las instituciones que formamos este espacio institucional en donde el gobierno regional viene impulsando la generación de conocimiento, la generación de tecnología porque estamos convencidos de que si nosotros no generamos conocimiento, no generamos tecnología seremos un país simplemente importador de conocimientos y tecnología la cual nos va a llegar siempre a estar en su desarrollo ¿Qué tipo de proyectos son los que se han presentado? En este tercer concurso se han presentado 26 proyectos para ser evaluados de las cuales solamente han pasado ocho proyectos dentro de las cuales está Aguaimanto, está Palta, está el tema del controlador biológico de Paseola que es como un caracoles, un proyecto básicamente en esos temas lo que se han presentado la comunidad investigadora de Cajamarca que nos ha dejado un mensaje en este tercer concurso de que nos falta aún más desarrollar las capacidades lo que es el tema de investigación el único restringido de proyectos que han presentado ha sido la muestra de cómo estamos en investigación en Cajamarca ¿Quiénes son los ganadores? ¿Nos podría dar a conocer? Sí, los ganadores aquí en Cajamarca tenemos son tres categorías que se han desarrollado tenemos la categoría de tesis que han ganado Jimmy Paul Cáceres Vinches Nancy Janet Néstanza Chupulque Miguel Alfonso Valderrama Cabrera El tema de categoría de investigación aplicada está con Jimmy Fran Oblitas Cruz y Edwin Sangay Terrones Estas son exclusivamente la categoría que son financiadas gracias a la gestión que hemos hecho con la universidad para que opinan directamente ellos estos proyectos en la categoría de investigación aplicada en la categoría de grupo B tenemos Heredia Herminia Roncal Ordoñiz desde la municipalidad de Namorra Marco Antonio Cabrera González y Jaime Muñoz Bueno son los ocho ganadores de este tercer concurso de investigación en el cual se le está haciendo hoy día entrega de las constancias para que puedan empezar sus trabajos de investigación y hacer los desembolsos respectivos de acuerdo con el programa de acudidades que ellos tienen ¿Cuánto es el presupuesto que va a invertir en estos ocho proyectos? Tenemos un presupuesto de más de un cuarto de millón de soles que es 277.500 millones de soles que está destinado para este arroyo Ahora, ¿cuál es el trabajo del Corecide para los siguientes días? Nosotros ahorita el trabajo del Corecide lo estamos haciendo fuerza ahorita es desarrollar el plan estratégico de investigación regional cosa que no lo tiene ninguna región, ninguna universidad ni el país Esa es una situación la cual nos compromete poner un poco de esfuerzo y poder desarrollar estos ejes de tal manera que nosotros de acá en corto, mediano y largo plazo tendríamos un desarrollo sostenible pero en base a un estudio que nos diga que de acá a 20 años necesitamos que investigue en estas áreas desarrollar tecnología en este sentido Para este caso nosotros estamos en un mes de abril o mayo debemos estar sacando el proceso para desarrollar este trabajo el plan estratégico de tal manera que nosotros el César G. Cajamarca tiene que investigar en estas áreas tiene que pensar tecnología en este sector y esto aplicar a las demás regiones y al país para poder nosotros generar conocimiento y tecnología en nuestro país para no vender solamente materia prima del país, de nuestras regiones sino vender tecnología también y eso tenemos que desarrollar la César G. Cajamarca